esto es un avance de la pintura del kidnichimo de la vez anterior está ya bastante avanzado que estoy usando esto rostolium spray todo lo que tengo que hacer es echar un poco de spray aquí y luego pinto con pincel como si se tratara de una pintura normal de repente un poquito de tiner si es necesario pero básicamente es esto y se puede pintar muy bien con pincel no deja ninguna marca todo queda todo queda perfecto todo aquí con cuidado nada más mantener siempre los trazos uniformes y así todo va quedando se seca bastante rápido se seca bastante rápido y queda y queda bastante uniforme no deja marcas todo queda muy bien el pincel más delgado para esta parte listo a secar y así bueno tengo varias partes que están secando ya que he estado pintando no y bueno lo mismo hice con la pintura más clara no es un no es blanco es un gris muy claro que esta otra marca no encontré este color en rostolium pero ahí está todo bueno este está a la espera pues a ver que se hace y luego voy a ver ah estos son los defender también que pinté antes y dos también esos si ya estaban listos son los